Si sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un vídeo más de este gran canal Yay Informativo. Por favor te invitamos a que te quedes debido que esta información es fundamental y de gran relevancia para todos esos beneficiarios del ingreso solidario. ¿Por qué? Porque como ya sabemos hay muchas dudas que pasará a partir de enero del año 2023. Te invito por favor que puedas dejar un comentario si tienes algún tipo de duda y no obstante a eso con todo mi corazón te pido deja un like. ¿Para qué? Para que este vídeo llegue a muchas más personas. En esta oportunidad estaremos hablando sobre la combinación del ingreso solidario. Sin embargo ya el gobierno de Petro ha confirmado que todavía hay dinero para seguir ayudando y colaborando a las familias más vulnerables del país. Así que vamos a leer esta información de una noticia que efectivamente ya se está siendo bastante viralizada en las redes sociales. ¿Qué subsidio reemplazará al ingreso solidario en el año 2023? Bueno para adelantarle algo todavía no tenemos un subsidio que vaya a reemplazar. Sin embargo por lo que hemos tenido información el ingreso solidario va a continuar con las mismas personas y van a estar incluyendo más personas. Sin embargo lo único que va a cambiar es el nombre. Ya no será subsidio o ingreso solidario como ustedes los quieran llamar. Entonces continuemos. No se asusten porque de verdad que los que ya están recibiendo seguirán recibiendo y lo que no están recibiendo van a tener la oportunidad de empezar a recibir. Dice la noticia así. La lucha contra el hambre y la pobreza es una política clara en el gobierno. Desde su campaña el presidente Petro manifestó que se fortalecerán los programas sociales para superar las líneas o los márgenes de pobreza extrema acá en Colombia. La transferencia monetaria han sido fundamentales en la reducción de la pobreza en el país durante los años 2020 y 2021. El ingreso solidario como ya todo hemos sabido ha tenido un gran impacto. Un impacto en las familias más vulnerables de Colombia. Bien aquí está la pregunta por la que estamos realizando este vídeo. Ya no habrá ingreso solidario en el año 2023. Esto es lo que se sabe. La reforma tributaria del gobierno de Iván Duque denominada ley de inversión social dejó asegurado varios programas sociales incluyendo el ingreso solidario hasta el año 2022. La continuación o transformación de la ayuda dependerá del actual gabinete. El vicepresidente de Hacienda de Colombia Diego Guevara aseguró que cuando termine la vigencia del ingreso solidario hay presupuesto acumulado para continuar con el programa de transferencia monetaria en el año 2023. Vean esta información que es bastante buena. Hay un rubro para transferencias garantizados para el año 2023. Pues dentro de las políticas del gobierno nacional la política social de transferencia es fundamental. Así dijo el jefe de cartera. ¿Qué subsidio reemplazará al ingreso solidario el próximo año? Sin ahondar en los programas que adelantará el gobierno, el ministro esbozó que el ingreso solidario será reemplazado por otras transferencias monetarias. Hay un billón para el programa de la lucha contra el hambre y adicionalmente en el presupuesto de Hacienda hemos reservado cuatro millones para garantizar los programas que transfieran y vayan a reemplazar al gobierno o al ingreso solidario. La verdad que es una información bastante buena, bastante importante, así que puedes compartirla y te seguiremos informando. Espero que sea de gran ayuda y por favor recuerda te puedes suscribir a este gran canal.